Hoy te vi diferente otra vez Más bonita fingiendo tu risa Con otro argumento, con otro papel Hoy te vi decidida a vencer En tu vida no hay cosa más linda Que tener a un hombre rendido en tus pies Como si el mundo fuera tuyo y todo el poder De que te sirve una jugada aventura infiel A la deriva de esos tiempos que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres sueldo Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste y jugaron contigo Que guardas rincón en tu alma Que aquella persona cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Como si el mundo fuera tuyo y todo el poder De que te sirve una jugada aventura infiel A la deriva de esos tiempos que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres sueldo ¡A la deriva de esos tiempos que vas a hacer! ¡A la deriva de esos tiempos que vas a hacer! Una brisa que un día te alejó Ignoraba que precisamente en un paraje oscuro tu juego impreso A esa brisa le duele su error No pensaba que un tiempo más fuerte te traería de vuelta con mala intención Parece la misma novela con otro guión Con escenarios diferentes y el mismo ator También parece que no te hicieron la elección La moraleja de esa fábula del amor ¿A dónde se fue tu ternura? Y aquella dulzura con toda la gente Ya no es natural tu sonrisa Ya no eres la misma Todo el tiempo miente ¿Qué puede esperar de la vida? Un alma perdida que no ama ni siente Parece la misma novela con otro guión Con escenarios diferentes y el mismo ator También parece que no te hicieron la elección La moraleja de esa fábula del amor Oiga doctor Oscar Cabra Mosea Bien dirigida ¡Ay hombre!